Son las 11 de la mañana y no he comido nada, tengo hambre, y que puedo comer con estas ayuritas, estoy aquí en la bolada, quiero comer algo económico y todo es caro. ¡Estorito! ¡Qué felicidad! Oye, yo tengo la solución. No, yo ya no le hago a eso. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Dónde don Nasa no? Si yo le di las escrituras de mi casa. No, gordo, ella no. ¿Entonces? Acá en un restaurante dan excelentes almuerzos, y se llama la Sazón de Asli. La Sazón de Asli, yo lo conozco, yo conozco a su papito. ¿Es verdad? Sí, su niña es una guerrera. Por supuesto. Y la comida es riquísima. Demasiado riquísima. Entonces, vámonos, vámonos. ¡Ey! 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 oye, aquí vamos a comer unos ricos al muerto claro, esto si nos vas a tratar